No voy a escapar por esa puerta Ni rebuscaré bajo manteles Y aunque me reviente la cabeza Encontraré alguna luz Que me ilumine, que me sostenga No estaré sentado en tu vitrina Ni hablaré de fuego con los peces Y aunque muerda el polvo sin tu risa Me fundiré cual meta Seré quieto, tendré salida En pie de guerra En pie de guerra En pie de guerra En pie de guerra No me escondré Tras las paredes Ni renunciaré Soñar despierto Vivirán las notas De tu acento En cada parte de mí Pero que llenas Pero que llenas En silencio En pie de guerra 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 En pie de guerra